Hola, yo soy Magda y esto es Recetali. Y hoy vamos a hacer una bebida que es típica en la India que se llama Lassi. Hay dos, uno es salado y otro es dulce. El nuestro va a ser dulce. Y luego hay versiones con mango y... Sí, ahí ya hay versiones, pero bueno, nosotros vamos a hacer la que es original. Y para ello vamos a necesitar 700 ml de agua, 200 ml de yogur, gramos, 5 cucharadas de azúcar, el que quiera que le ponga menos, una cucharada de agua de rosas, comestible, no del que nos ponemos cosmético, y un cuarto de cucharadita de cardamomo, que ya os lo he enseñado que son unas semillitas muy aromáticas, tiene un aroma que bueno, bueno, es una pasada esto. Y vamos a proceder a... Lo voy a poner todo. Esto es muy fácil y muy rápido. Más fácil y imposible. Sí, imposible. O sea que estos son 5 minutos. Pongo el agua, el yogur, pongo todo el yogur aquí. Bueno. Tú y la rascadé. Sí, tengo que rascar todo. Nuestro azúcar, el agua de rosas y el cardamomo. Pumba, para adentro. Ahora lo voy a procesar y esto ya está hecho prácticamente, solamente tenemos que ponerlo aquí, batirlo bien, mezclarlo bien y ya está. Ya tenemos nuestro LASI hecho, que no lo dije antes, con el azúcar integral, biológico. Y nada, esta bebida está buenísima para el verano, para refrescarse, es muy saludable, porque ellos lo toman con un fin, que es para quitarse el calor y de paso pues tiene nutrientes. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, dadme like, ya sabéis, que compartir el vídeo si os ha gustado y suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y muchas gracias a todos los que veis mis vídeos, a los que estáis suscritos y que me seguís. Ya somos 900. Hemos ido poquito a poquito, como las hormigas, pero sin vosotros, esto no sería posible. Y doy las gracias por la infinidad de países que me siguen. Que son muchísimos, de verdad. Hasta Japón. Sí, sí, hasta Japón. O sea que estoy súper contenta y que vamos poniendo cada día un granito tras granito para la cocina saludable. Y nuestro fin es ayudar a la gente. Y nuestro fin exactamente. Así que nada, muchas gracias y que os aproveche.